Se supone que no esté escribiendo, pues salió leído No sé si eres tú o tu marido que lo está leyendo Es más que un peligro, pero no resisto A veces yo mismo ni me entiendo Bebé, desde que me dejaste yo me estoy sufriendo Y ojalá pelé, ni tu amiga te sonzaque pa' la calle, bebé Y ojalá pelé, ni tu amiga te sonzaque pa' la calle, bebé A cuando te emborraches volverte a ver Estoy loco que te formé una pelea A ver si me testeas, baby, donde quieres que te vea Por tenerte en mi cama yo hago lo que sea Yo sé que tú estás con él, pero aún me deseas Así que vámonos de rumbo y déjalo solo en la casa Cuando estás conmigo tú siempre rico la pasas Que seguro sospecha que doble U se prospasa Porque desde que lo hicimos tú siempre lo rechazas Ya que llegue el weekend, si ves que coge calle tú te vas también Tu amiga se convierte en tu cómplice Te va a llevar conmigo siempre me dice Y ojalá pelé, ni tu amiga te sonzaque pa' la calle, bebé Y ojalá pelé, ni tu amiga te sonzaque pa' la calle, bebé A cuando te emborraches volverte a ver Tal vez piensa que es tu dueño Porque él duerme a tu lado Pero no sabe que en tus sueños Conmigo se las has pegado Yo sé que no has olvidado Aquellos besos mojados Haciendo el amor entregados Y a veces te llamo en privado pa' decirte que sigo Esperando que lo dejes y conmigo Tú te escapes aunque sea una noche Baby dame otra noche Ok señores, parroco Ojalá que te quedes sola Hacer tu peine 30 con mi pistola Tú eres una mezcla de black and roll Tienes un booty hecho que me descontrola Ojalá que un día te la pegue Que por despecho a mi casa le llegue Tu cuerpo solo es mío, no se lo entregue Ya he fumado más pato que un concierto de reggae Deja que llegue el juegue Si ves que cobre calle, tú te vas también Tu amiga se convierte en tu complice Que te va a llevar conmigo siempre me dice Y ojalá pelé, ni tu amiga te sonzaque Pa' la calle bebé Ey, ay, 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 ojalá pelé Y tu amiga te sonzaque Pa' la calle bebé Cuando te emborrache volverte a ver Señores, como les venía diciendo Estoy hablando hoy de niveles Su nombre es W en sociedad con Yandel Farruko Shadow Towers La gerencia del movimiento urbano Vení, vení Los campeones del pueblo, la champion elite Cuando estés picadito, tú me tiras Viva la llevo Carbon Fire Music From Miami Yaya Ganga Gracias por ver el video.